La Copa de España Windsor 2020 para las clases Tecno 293 y RSX Juvenil concluyó en la ciudad autónoma de Melilla con una prueba más para todas las clases, condicionada por la falta de viento, ya que durante el pasado viernes los regatistas se quedaron en tierra. De esta forma, Islas Baleares dominó la clase Tecno 293, mientras que Andalucía se llevó los títulos RSX. Los regatistas melillenses se quedaron a las puertas de entrar en los diferentes podios. La jornada deportiva concluyó con la entrega de trofeos a los primeros clasificados, donde estuvieron el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, y el consejero de deportes, Rachid Boussian. Todos los ganadores se hicieron, al final, la foto de familia.